Cuando tengas una pechuga de pollo y huevos, haz esta receta. Para iniciar con nuestra receta necesitaremos una pechuga de pollo. Esta la cortaremos en tiras y luego en cubitos pequeños. Amigos, la receta de hoy es muy deliciosa y fácil de preparar. Te aseguro que te encantará el resultado. Esta receta con pechugas es muy fácil de hacer. Además está bien deliciosa. Ahora reservaremos las pechugas para utilizarla más adelante. Después en un bol agregaremos 3 huevos a temperatura ambiente y los condimentaremos con media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra. También le añadiremos orégano al gusto y por último media cucharadita de ajo en polvo y mezclaremos bien todos estos ingredientes. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Sofía Melgara, que nos mira desde Honduras, y para Janet Borrero, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. Ahora procederemos a agregarle una cucharada de harina de trigo. También le añadiremos una cucharada de queso crema, y por último le agregaremos cilantro al gusto, y nuevamente volveremos a mezclar bien todos los ingredientes hasta que no nos queden grumos. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la pechuga, para así enviarte un saludo muy especial. Ahora en una sartén agregaremos una cucharada de mantequilla o margarina, y con la ayuda de un pincel de cocina la vamos a esparcir bien por toda la sartén. Después agregaremos la pechuga de pollo que anteriormente habíamos reservado, y la dejaremos cocinar durante 5 minutos o hasta que esté bien cocida. Chicos, esta receta es muy deliciosa. Quisiera saber si alguna vez la han preparado en casa. Después le añadiremos sal al gusto, y nos mantendremos removiendo para que se cocine de ambos lados. Ahora le añadiremos la mezcla que preparamos con los huevos, y la esparciremos bien por toda la sartén, luego lo taparemos y lo dejaremos cocinar durante 5 minutos a fuego medio. Ya pasado este tiempo, con la ayuda de un plato le daremos la vuelta y dejaremos que se cocine del otro lado. Ahora le agregaremos queso mozzarella rallado al gusto, pero ustedes le pueden agregar más ingredientes, esto ya es a su preferencia. Lo taparemos y dejaremos cocinar hasta que el queso se derrita. Amigos, miren que deliciosa se ve nuestra receta, ya solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Prepara esta receta en casa, y el resultado te encantará. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.